Sala larga el mar, el revés es solo, sala larga el mar, y el mío se refleja en el mar, y asumí si lo canteré, no me piensé, te quiero ver ahí, te quiero ver ahí, te quiero ver ahí. Oye, voy a mami, que a lo corre Pinto Loco, maldá de los niños. No. Un euro.